¡Suscríbete al canal! Los vamos a batir y a mezclar, venga, 1, 2 y 3, adentro, un poquito de vainilla, a ver sáquenlo, eso, un toquecito de vainilla y lo vamos a poner a batir, un rato, largo, 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 más largo que largo. Vamos a poner los bizcochos aquí, así. Vamos a ponerle el queso, ¿el queso qué? Mascarpone, el queso. Mascarpone. 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 Muy bien, lo vemos. Esto ahora va a la nevera dos horas. ¿DOS HORAS? ¿DOS HORAS? ¿DOS HORAS? Me encantaría estar ahí abriendo la boca para comer tiramisú. Mmm, 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 cómetelo. Y di adiós. 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 Disfruten el tiramisú. Está muy bueno, eh. No, 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 no. Está muy bueno, eh. No, 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 no. Adiós.